Un saludo de vuestro hermano Rayo para la página Foro Gitanos Evangelicos. Estamos aquí en la iglesia de la Carolina con el pastor y con los hermanos y hemos disfrutado de un culto maravilloso. He venido con cuatro obreros de la zona de Madrid, con mi primo Juan, con mi primo Churri, con el hermano Johnny y el hermano Antonio, que son obreros y ancianos de la zona de Madrid. Y bueno, vamos a seguir disfrutando. Salud y libertad y que Dios os bendiga a todos.